la gente dice número 747 elías y 747 y un número y 18 uno copo tanto como gente milito con mis copos de toco más geren y a veces y yo te porque mala que las malas que las 38 al 10 muy buena coca el antico hermano tacta todo más él porque te toma la que las 38 al 10 se comportan diezmo ofrenda y primicia elías también me ha la tundita las de que hoy hoy más de ofrenda de diezmo entre otros y primicias elías de chalda 747 de 18 1 copos de ofrenda copos de diezmo ahora para que el día de primera de reyes 17 1 17 1 elías 17 1 en adelante saco tabón 17 1 en adelante 2 3 4 chava cuenta que elías 20 querías al nacano está tampoco pone cajual tic relacionado con dios por supuesto chiz vecte lo vil ojalá te compren otra duda porque no vaya a ser de que chiz vecte lo vil sí pues pero elías comunicó comunicación con dios hasta el día de hoy también pasamos comunicar con dios 17 1 en adelante hasta 7 de que tratan de querer entonces que cada estado sin el dominio de dios y elías o si mami si con un muy muy agua calza que el tío si mami si con los de la seco ponga cual tic tal un salivo es irayal y con tapas el primer milagro más un milagro por supuesto pero hoy juntamente al capítulo 17 versos 8 al 15 y un primero de reyes segundo viuda hoy juntamente al alance un laje por supuesto que antes y si te elías en la jial elías a con ve con chila jial muy lupo la jial y pero chaval coto mi moj lecoy y hasta una de los dios primero primero las malkin primero hayis malkin el tiel y hace muy lupo la saca mi hija muc chas ve el con diante mi hija muc chayun pero las malkin bazookas bayuk al siervo de dios canal adoyak wendai noch tiyak tunel gachwaldige hech o yepal disvele vete stuxi tini ole hech o yepal disvele hech o kom hech o chaek, hech o sheek, hech o sheek hech o shim ha vil entonces se ve el de viuda cuando se jale el bat entonces te ande muy ukshlah yuniveel porque hoy chune yune y profeta de chino pero miran que tolleran milagro paz, dios testohol elías la palabra de dios capítulo 17 verso 18 al 23 capítulo 17 verso 18 al 23 yun primera de reyes otro tercera yoshibalsha milagro elías entonces elías voy voy de gorol chamemeshila yan voy adoyinte hoy bueno ayak y elías das con tiene ne orole hay tijan ye sunul pues sunul y elías también hay gelum das beskishnan primera de reyes 17 verso 18 al 23 entonces y tiene que primera de reyes 17 verso 18 al 23 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 entonces 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 18-15 Zbun Pablo a los hebreos, 11.1. Entonces, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces digo, ahora 18, 21 al 36, pero Elías, acompañado con Dios. En aquel tiempo. Pero como es pato, Escucha las paserías. Me la va cuenta 18, capítulo 18, Primera de Reyes, verso 21 al 36. Hasta te echaba cuenta. ¡Azcancha habanik más! ¡A lo mejor! ¡Eloquem de Shanvili, adiós y qué! ¡A lo mejor chuvay! ¡Habananik más! Entonces, otro es un milagro, elías. Pero la trayectoria o historia de un Elías, yo me aseguro le cuido. ¿Las escuchen de chiel? ¿Por qué ahorita yo salí? Primero, a lo mejor no es que el de condenado, 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 ya te les problemática. Entonces más, me echaba cuenta, capítulo 19, 1 al 7, Primera de Reyes, ideas, a la Palabra de Dios, y eso es y lo eýmät, el poder por supuesto romanos son pablo 12 19 no os vengáis a vosotros mismos mucha paca coplan a un da copa con bunda chapán bunda paga coplan y hay albat abramataje puja es y albat nosotros los otros siervos parece que este 12 y un éxodo ya luca bueno yo bendeciré a los que te bendijeren yo maldeciré a los que te más dijeron si albat abram género si es más sin duda que te dignas ya no te dignas de género es un moisés según moisés por supuesto mucha paga coplan a tux y coplar y desde los primeros hombres de dios mucha poca paga copla la tux y así 23 23 23 23 23 23 de chale un chac de bendición mucho bendición ya ya boteque mucho maldición ya ya botec quédate quédate maldición es pero cambie te diga hasta dónde viene que te cante ti chártic tú que te cliven y maldición es bendición a tocar el deck pelea maldición cártico que estilo con de guión de enemigos de que les las a mi hermano y así está candida que el de milagros gustan mal tomen ahora 19 8 en adelante 19 8 en adelante para que te sabes chapanopil ti ti elíase chacso batel de la knox cota pásen entonces salmos chalbotik apártate del mal hace el bien busca la paz y siga la cota ya yontón ti y y y cotenta yontón pues ese profeta elías cotenta yontón por eso por eso entonces nunca esto ha loco esto loco esto loco esto y e Salmos 37, 27 Y el día de hoy es de Elías Por eso, cara Y el día de hoy es de Elías 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 Primera de Reyes 19, 8 en adelante El día de hoy es de Elías va hasta el monte de Dios la historia primera de Reyes 19.8 en adelante entonces que Elías va a estar en el monte de Dios ¿Vos a ti qué creen? Dios perdón a mi enemigo 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 pero Elías pasión ¿Vos a ti qué? ¿Vas a ti? Pues mi pasé mucho mejor por supuesto mi pasé mucho mejor Ahora, ¿Vas a ti más? Ahora Santiago 5.17 Santiago 5.17 Santiago 5.17 Santiago 5.17 5.17 chile Ya acercándola no bendiga porque tu jefe viní que te antes de ti chile que la ley me va a el beso por el Jesucristo Jesucristo si eran milagros y las pasión las cruces de ti Ah, pasión, porque Jesús es Dios. Ahora, Lucas 4.25, Lucas 4.25, Jesucristo 4.25 y Lucas 4.25, Jesús, Jamal Chakalvashuk, si Jesús. Jamal Chakalvashuk. Al altas tiempo al Elías, hasta su papá, no mire. Mucha chiquita, ¿no? Mi un cajomal jun jun, y un y meral anz, ten hasta, eh, elías, eh? Pues mire el magno. Et meral anz, tic, 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 tic. Y un milagro, elías, tic, 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 t el problema está con el merman esperanz pero muskoto no cambian entonces las bendiciones ahora ya para que es la sepa de con un dic 117 mismo libros lucas de cara a las condones 127 lucas 127 lika las con un dicón 11 que 117 que yo diga más 127 117 chicos bocadita juan bautista juan bautista mi hermano juan bautista has copla de nadie y juan el bautista y chopper atas espíritu de elías de mi voz chaval te cuelan de ischelti espíritu de un tiel yasne es el mismo que de que el espíritu de dios ni que está pasé el espíritu que el espíritu claro jano mi la calve jol con don tique jano mi laval me ajo la bontone mi laval me ajo la bontone un ejemplo muy chica muy chiquilín muy chiquita claro que está pasé en el nombre de dios mi problema te cuelan de ischelti que mi yo ya no quitar para mí en los estén mis cojanos y el chico le crees que te quiere el miti gilicom en mis ischelti que jade y la gente que me hermano Por eso, mientras que él dijo 1.17, Juan el Bautista, Juan el Bautista, entonces, Entonces, quiere decir que Juan el Bautista, entonces también el Espíritu y el poder de Juan, de Elías, claro, entonces, Por eso, en la Biblia, en el Mateo 11.28, un ejemplo, Aprendan de mí. ¿Se puede? Claro, si se puede aprender, en cualquier asunto. Y en aquel diccion, el Espíritu de Elías, el poder de Elías, pero mira aquel diccion, Aprendan de mí, que soy manso. 11.28 de Mateo. De poder, si se puede, siempre y cuando. Mi muño, ¿qué? No se va a poder. Y entonces, queremos ver milagros. Queremos ver algo, la gloria de Dios, milagros de Dios. Y mi chaval, ¿Muyo, qué? Difícil, difícil. Pero no! ¿Qué es esto? Mi hermano. ¿Qué es esto? ¿La palabra de Dios? ¿Qué? Pero, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, ya, cuate, 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 el más bendición. Mi chaval, cuate, cuate. Dios. Incline el rostro y oremos. Gracias.